Con una mañana colorida y dinámica, más de 60 niños con cáncer fueron agasajados por las damas voluntarias del patronato de Tungurahua, quienes llegaron hasta Solca acompañados de mimos, payasos y figuras animadas para robarles una sonrisa a estos guerreros que cada día luchan por su vida. Todos los días estamos repartiendo esperanza de vida, estamos diciéndoles que cuenten con nosotros en todo aspecto, no solo en el económico, sino también en el espiritual, en el social. Varios rostros de alegría se observaron durante la programación, donde los niños recibieron regalos dulces y compartieron en compañía de sus familias, olvidando así por un momento sus rutinas médicas. Estamos brindándoles este pequeño agasajo para alegrar un poquito sus vidas, para llevarles un poquito de alegría. Un caso diferente es el de doña Sandra Ocaña, quien es paciente de Solca. Su lucha inició hace dos años cuando le diagnosticaron cáncer. Para ella la Navidad es una fecha llena de alegría, puesto que el compartir con sus cinco hijos una cena es gratificante. Todas estamos pasando por una situación así muy fuerte, diferente los casos, pero con un poco de mucha alegría por estar juntas todavía, que Dios nos tiene aquí. Para quienes viven con esta enfermedad, la Navidad no es recibir cosas materiales, sino disfrutar de un nuevo día en compañía de sus familiares. Solca es como ser una familia para nosotros las pacientes, nos hace sentir muy bien. Así los guerreros por la vida como se los conoce, dejan un gran mensaje de vida a la colectividad en estas fechas de solidaridad, amor y paz. En la provincia de Tunguragua, Máximo Barba, Ecuador TV, su televisión pública.